¿Por qué quieres ser un lobbyboy? ¿Quién no? En la Gran Budapest, señor. Sobre el conserje. Divertida e inteligente, se exhibe en las salas neuquinas. El segundo estreno es Tarzán, la evolución de la leyenda. En la selva africana, el pequeño JJ, JJ, sobrevive a un accidente en el que sus padres murieron. Un grupo de gorilas lo adopta como propio y le enseña a vivir en la selva. Una década después del accidente, Tarzán tiene el primer encuentro con un ser humano y, por supuesto, se trata de la joven Jane Porter, con la cual nace un amor a primera vista. El mundo de Tarzán se pone en peligro cuando William Clayton viaja al África con codiciosas intenciones para ver en Neuquén y San Carlos de Bariloche en dos y tres dimensiones. Además, continúan en cartelera, en Neuquén, 12 años de esclavitud, heredero del diablo y non-stop sin escalas. En Neuquén y Viedma, Tinkerbell, hadas y piratas. En Neuquén y General Roca, 300, el nacimiento de un imperio. En Neuquén, General Roca y San Carlos de Bariloche, las aventuras de Peabody Sherman. En Neuquén y San Carlos de Bariloche, Need for Speed, necesidad de velocidad. En San Carlos de Bariloche, Operación Monumento. Y en Allen, Robocop.